Corte 44 Entre 2017 y 2018 se registraron 25.000 mexicanos que tuvieron que recibir apoyo consular tras haber sido detenidos en prisiones de Estados Unidos, de los cuales 1.704 son de Jalisco, es decir, el 6%. De estos jaliscienses, dos de cada tres se encuentran bajo proceso y el resto ya fue sentenciado, revelan las estadísticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La falta más común y por el cual fueron aprendidos cuatro de cada diez jaliscienses fue la comisión de delitos migratorios o el reingreso indocumentado después de su deportación. Por su atención, muchísimas gracias. En una hora, más noticias.